bueno amigos y como lo dicho es deuda el día de hoy les traigo en las mejoras y un buen tonelito para el súper y poderosísimo helicóptero militar acula en la cula en la cula hoy lo vamos a modificar le vamos a poner bombitas misilitos le vamos a meter un poquito de todo bueno dije que iba a subir vídeo diario pero bueno creo que ya más o menos voy subiendo un vídeo diario ayer subía ante el subí y hoy voy a subir este todavía no sé ya compré el el este a esta para modificar la aeronave y blindaje blindaje al máximo motor al máximo bombas y qué tipo de bombas le ponemos explosivas incendiarias gas o racimo las de racimo se ven buenas no dice carga explosiva que dispara múltiples proyectiles al impactar capacidad para 50 carga explosiva que emite una 9 de gas tóxico al impactar incendiarias carga explosiva que propaga el fuego al impactar creo que va a ponerte racimo no se me llama la atención luego maniobra habilidad de carreras no luego pintura de diseño huida a ver pintura de diseño así y en color azul también está y bueno no tenemos desbloqueadas de más porque supongo que serán del búnker pero no poner esta o la otra yo creo que está y le vamos a poner con principal clásico no metálico metálico y se va a poner azul creo que un rojito rojo lava así que se vea pero loco o a ver una sola sola suyo rosa no 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 a ver un azulito azul 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 medianoche azul galáctico azul oscuro azul azul marino azul puerto azul ola azul náutico azul de carrera uy azul ultra azul claro me gusta este y el de carreras vamos a ponerle de carreras ahora secundario cromado o cual es secundario ah lo de frente no yo creo que así se va a quedar porque está como azul no así está bien ahora armas principales minigun calibre 50 o minigun doble calibre 50 pues dos son mejor que una no así que doble armas secundarias batería de misiles ahorita tiene sin armas secundarias a ver batería de misiles teledirigidos me dijeron que le pusiera teledirigidos y creo que le va a poner teledirigidos porque o son estos estos son los barrages los que son como muy rápido y estos son los teledirigidos teledirigidos luego ah eso es todo ah pues muy bien eso es todo vamos a sacarlo salir del hangar y pues vamos a probarlo ahora que ya está tuneadito le metí más o menos un millón con esto guardo esto pero sigo teniendo y como se activa ah si no listo o sea ya con esto ya estaría como a tope uy voy muy alto para ver la explosión uy a ver vamos a bajar vamos a ponernos en modo incógnito y vamos a irnos volando a ver vamos a probarlo rapidín rapidín a ver ya está todo abierto a ver wow a ver a ver a ver vamos a tirar uno nada más wow pero es como como que explota mucho ¿no? o sea como que lanza bastantes bombas ahora vamos a cerrarla y con par se dispara con esto y la minibun se cambia ¿no? este es el producto final este es mi super acula la verdad es que me gustó mucho el color azulito me hacía ilusión tenerlo en color azul y así con un camuflaje medio de nieve por así decirlo y bueno muchas gracias por el video y nos vemos en un video nuevo adiós chau 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 Gracias por ver el video.